El primer punto Quiero una respuesta Dime si tu vida has amado a tu tonto Dime que no me amó Dime que no por favor Dime que al menos en eso El primero soy yo El primer tonto de tu vida quiero ser El primer tonto Dime que al menos en eso El primer tonto Yo se lo satisfacer De cualquier modo Yo te di mi corazón Muchas gracias, muchas gracias, gracias, gracias Por habernos acompañado esta noche Nos decimos adiós y nos vemos muy pronto Muchas gracias ¡Un servizo! ¡Un servizo! Muchísimas gracias, muchas gracias A nombre de toda la organización de Cardenales Queremos agradecer su presencia No se escucha nada Así no se entiende nada, así no se entiende nada ¡Levanten la mano si quieran otra! ¡Un servizo! ¡Un servizo! ¡Un servizo!